En representación del doctor Juan Juan, el presidente municipal de Cómoda, agradecemos la presencia del profesor Marínez Álvarez del Acre, director de Desembolio Social. También nos acompañan esta tarde, Mara del Carmen y la Rendoza, Regió la Mesía. Ingeniero Armando Gonzalo González Núñez, de la Comisión Municipal de la Agenda 20-30. Maestra Estefana Cotrena, centra de la Líberto de Educación, Cultura y Deporte. Aplausos Bruno Salazarres, coordinador municipal de Tepor. Aplausos 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 con todo el esfuerzo que haces aquí con los chicos, aquí tenemos para los chicos de voz, porque estamos muy bien, y les vamos a hacer un abrazo. Se le dio el espacio, se tenía que salir de la venta, y luego tenemos ahí un pequeño otro, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, y poder dar los espacios aquí, y comenzar, y estar en la febrera, y de la febrera, y de la febrera, y de la febrera, y también estar en la febrera, y bueno, también le vamos a la profesora de Diego, que también está aquí. Agradecerle a todos los hombres de los suyos, las organizaciones que tienen que hablar, porque se han tratado de llegar, y, lo que viene es que hay que hablar de los señores de la febrera, y les caja, pero no les vamos a tratar de hacer que lo hagan, y bueno, a los papás, aprovechen y ponen un espacio que está ahí con ustedes a través de los maestros que están aquí en medio de hoy para recordarles que las instalaciones seguirán siendo gratuitas para ustedes nosotros ponemos una palabra en el camino al darles un poco de detalles para los niños, para que puedan contarles ese espacio recordar que todas las personas que están en el programa nosotros con acceso a los actores, a los actores, a los actores importante que ustedes están en el camino recordarles que todas las personas que están en el camino para desarrollar la sociedad bueno, les agradezco el espacio y vamos a seguir con su programa y ya, para que sigamos conmigo muchas gracias en estos momentos y ya, para que sigamos conmigo y ya, para que sigamos conmigo y ya, para que sigamos conmigo conmigo y ya, para que sigamos conmigo 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 y ya, para que sigamos conmigo que sigamos conmigo y ya, para que sigamos conmigo y ya, para que sigamos conmigo respecto a los derechos humanos. Hoy estamos aquí, coordinando poderes y esfuerzos. Queremos desutilizar las escuelas de educación infantil, empezando a desarrollar el comportamiento actual, que están hechas para ustedes, los ciudadanos que están sociales de formación infantil. Tenemos que creer en la ciudad de una manera apropiosa conexiones colectivas para cambiar esta vigente manera. Con esto, agradezco mucho la disposición de todos ustedes, y debemos recordarles además, estamos en la organización de la directora del Palacio, solicitando tanta rama para poderles seguir la promesa que tengan ustedes y los cohetes. Por último, de que tenemos, en la organización de comunidades, este ha sido un acampamento, un elemento, un grupo, un grupo, una meseta, para poder ganarles con nuestra ciudad. Hemos estado visitando donde, en Córdoba, que nada son sus vidas, en los Estados Unidos, nosotros, los vecinos, que queremos decirlo, porque este ha sido uno de nuestros partidos, institutos mexicanos, nuestro alcalde, de primera particular, como coordinador, hemos generado una estrategia que llamamos Ojo Bajado por la Sostenibilidad, y además tenemos una estrategia que se llama Juventud de Sincción por un Futuro Sostenible, la cual indicamos a todos ustedes a que se sumen, a los jóvenes, tenemos una dinámica muy interesante, así que les invitamos a que se acerque al departamento de la ciudad 30, porque ahí tenemos un tema que se llama un observatorio otro año en el cual nos invitamos a que visiten, a que naveguen, y próximamente estaremos lanzando los meses de la ciudad que estamos haciendo toda la colaboración de nuestra ciudad. Por eso les agradezco mucho su atención, y felicitamos esta semana. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya pise, ya pise! ¡Chicos! nada más para agradecerles que se unan a todas ciudades de las acciones así como dijo Alejandro la gente también cree que es un compromiso no solo del voto porque todas las acciones es que llevemos todos los gobiernos y la sociedad a cabo estos contos yo los invito a que participen en cada una de sus áreas esta agenda no solo se ve dentro del municipio en las escuelas ustedes también tienen estos temas y ya para no llegarles más siendo las 4 o 40 minutos vamos a poder ayudar las actividades felicidades muchas gracias por Martínez Flores siguiendo con el orden del programa vamos a dar inicio con la conferencia de la clima 2030 por parte de la licenciada María José Ulliz Villaventura Hola, buenas tardes mi nombre es Marieto Sergis trabajo en la conferencia de la clima 2030 que es el primero de la licenciada y les voy a dar una breve introducción sobre ello que es la agenda 2030 bueno la agenda 2030 nace por la ONU como ya lo comentaron la agenda 2030 ustedes la habían escuchado anteriormente ¿alguien la conoce? levante la mano nadie la conoce bueno la agenda 2030 se conforma por 17 objetivos de desarrollo sostenible cada uno de estos objetivos busca llegar a lograr una meta dentro de México y dentro de todo el mundo ¿ok? bueno la agenda 2030 anteriormente era nombrada objetivos del milenio esta nace en el año 2000 y termina en el 2015 ¿cuándo se crea la agenda 2030? ¿ustedes tienen ideas de cuándo va a terminar esta agenda 2030? ¿cuándo? en el 2030 la agenda 2030 tiene ahorita nueve años ya que empezó y planeamos una acusación en el 2030 para que se cumplan los distintos objetivos que estamos aquí viendo ¿alguien tiene noción o me podría decir cómo podría llegar a cumplir alguno de esos objetivos? por ejemplo acción por encima ¿a qué se les viene a la gente? ¿alguien puede levantar la mano? ¿alguna acción que ustedes puedan hacer desde su casa desde su escuela desde si alguien trabaja por aquí desde su trabajo ¿alguien puede nombrar alguna acción para que se realice la acción del objetivo número 13? ¿chicos no? a ver ¿quién dijo sí? ¿quién? ¿quién? ¿qué se te ocurre? sí, pues pueden jugar en su escuela pueden jugar bueno, les voy a dar un ejemplo muy básico para lograr una de las acciones para lograr los objetivos de la agenda 2030 es una de las cosas que nosotros podemos lograr generar hacer un cambio de los objetivos de desarrollo de la agenda 2030 ustedes pueden hacer todas las informaciones llegan a la frente y están enterados de cómo lograr una de las dos objetivos otro de los objetivos que también estamos viendo aquí es el número 6 agua limpia y saneamiento ¿alguien quiere ver cómo ustedes con vosotros ayudar a que tengamos agua limpia desde su ciudad? ¿está bien? ¿por allá? me echando basura a los mares o ríos muy bien la compañera tiene una respuesta muy buena vamos a escuchar al otro no desperdiciar el agua al peso muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno estas tres acciones que nos están comentando los chicos es una de las formas que nosotros podemos llegar a lograr en las acciones de los objetivos de desarrollo y le vamos a escuchar de este lado que no hay que decir es por aquí hacer la tarea hacer la tarea ¿de quién faltan en el objetivo número 4? educación de calidad así que el cambio y el cambio es el cambio asistir el agua muy bien este es uno de las acciones de los ejemplos que podemos nosotros hacer desde nuestra casa por ejemplo reciclar el agua sacarle el lavado para los los dientes cambiar con menos tiempo las ropas ustedes ya nos dicen reciclar la bolanza por así decirlo como un ejemplo así y bueno también recordarles que nosotros estamos en la rutina de la agenda 20 y 30 de la regulación municipal para que cualquier persona que tenga una idea o una idea que quiera que nosotros llevemos a cabo o que nos apoyemos estamos ahí en sus servicios y los invitamos a todos para que puedan llegar a la justicia y los busquen a nosotros María José y el ingeniero Alejandro Abrecht muchas gracias 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 gracias